Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo he pudo revivirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de amies y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con fernura Cristo me tendió la mano y me vio por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo he pudo revivirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo he pudo revivirme del pecado por su amor y su bondad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.